Ahora que yo voy a gozar, ya todo no está, ahora que yo voy a tripear Ahora vio mi vida loca, loca, loca 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 No te quiero ver más, ya no voy a llorar No me voy a enamorar, ya no estoy pa' eso No te voy a borrar, de mi vida saca Ya no me busques más, ya no estoy pa' eso Yo te di todo mi amor, yo te di mi corazón Quítame sin condición, me trata mara como yo Yo te di todo mi amor, yo te di mi corazón Quítame sin condición, me lo voy a pagar con tu presión Bandida yo que tanto te quería, pero ya veo todo fue una mentira Y te aseguro que vendes arrepentida Este negro que si no te lo se olvida Y sabe que yo soy tu pila Un tigrazo que te pone en pila Conmigo no te vuelvas a perder negativa Que te tumbivas, tú estás fuera de mi liga No te quiero ver más, ya no voy a llorar No me voy a enamorar, ya no estoy pa' eso No te voy a borrar, de mi vida saca Ya no me busques más, ya no estoy pa' eso Ya no quiero de eso, ya no estoy pa' eso Ya no quiero de eso, ya no estoy pa' eso Ahora veo mi vida loca, loca, loca Ahora veo mi vida loca, loca, loca Ilegales ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice mi metal? Ahora que yo voy a gozar, ya tú no estás Ahora que yo voy a tripear Ahora veo mi vida loca, loca, loca 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 No te quiero ver más, ya no voy a llorar No me voy a enamorar, ya no estoy pa' eso No te voy a borrar, de mi vida saca Ya no me busques más, ya no estoy pa' eso Ya no quiero de eso, ya no estoy pa' eso Ya no quiero de eso Ahora veo mi vida loca, loca, loca Ahora veo mi vida loca, loca, loca Ya no voy a llorar, ya no estoy pa' eso Ahora veo mi vida loca, loca, loca Ahora veo mi vida loca, loca, loca Ahora veo mi vida loca, loca, loca No te quiero ver más, ya no voy a llorar No me voy a enamorar, ya no estoy pa' eso No te voy a borrar, de mi vida sacar Ya no me busques más, ya no estoy pa' eso Te di todo mi amor, te di mi corazón Te di todo mi amor, te di mi corazón Te di todo mi amor, te di mi corazón Te di todo mi amor, te di mi corazón Te di todo mi amor, te di mi corazón Yo que tanto te quería, pero ya veo todo fue una mentira Te aseguro que vende esa arrepentida Este negro que si no te lo se olvida Sabes que yo soy tu pila Un tigreazo que te pone en pila Conmigo no te voy pa' perder meca diva Vete a tu privada, tú estás fuera de mi liga No te quiero ver más, ya no voy a llorar No me voy a enamorar, ya no estoy pa' eso No te voy a borrar, de mi vida sacar Ya no me busques más, ya no estoy pa' eso Ya no quiero de eso, ya no estoy pa' eso Ahora veo mi vida loca, loca, loca Ahora veo mi vida loca, loca, loca Ya no se va a borrar, ya no estoy pa' eso Ahora veo mi vida loca, 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 loca ce que estoy pa' eso ¡Suscríbete al canal!